Diputados aprobaron este jueves la resolución para iniciar la convocatoria para la presentación de candidatos a ocupar el puesto de Vice Superintendente de Bancos y otras instituciones financieras. Al cumplimiento del período para el que fue electa la Vice Superintendente General de Bancos y otras instituciones financieras, corresponde a la Asamblea Nacional convocar para el proceso de elección. Por tanto, la Asamblea Nacional, de acuerdo a las atribuciones y procedimientos establecidos en la Constitución Política y la Ley Nº 606, Ley Orgánica del Poder Legislativo, con sus reformas incorporadas, resuelve Primero, convocar al Presidente de la República y a los diputados y diputadas de la Asamblea Nacional para que presenten candidatos y candidatas para ser electo como Vice Superintendente General de Bancos y de otras instituciones. Una vez la resolución sea publicada en la Gaceta, el Presidente de la República, así como diputados y demás funcionarios con iniciativa de ley, podrán presentar candidatos, los que serán dictaminados por la Comisión Especial de Carácter Constitucional. La propuesta de los candidatos y candidatas deberán ser presentados con los documentos necesarios que demuestren la idoneidad para ocupar el cargo ante la Secretaría Legislativa de la Comisión Especial de Carácter para el informe de consulta y dictamen de la elección de cargos públicos por mandato de la Constitución Política de la República de Nicaragua. La compañera Dickson mandará a publicar a la Gaceta esta convocatoria y una vez que salga la publicación, a partir de ese día, se cuentan los 15 días correspondientes. La Comisión Especial de Carácter Constitucional, como ustedes saben, ya está conformada y es presidida por la compañera diputada auxiliadora Martínez. De tal forma de que hemos iniciado este proceso que corresponde a la elección de la o el vice superintendente de PANCO. Para Crónica TN8, Rudy Contreras.